Bajo el puente del río Juticalpa vive una pareja de ancianos, doña María y su esposo durante cuatro años han tratado de sobrevivir pese a las limitaciones económicas que a diario están enfrentando. Tranquilo porque nadie los molesta. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo seis, pero de seis, solo una es la que viene aquí. Hace muy poco hubieron hienas aquí en lo que fue la ciudad de Juticalpa, el río Juticalpa tuvo una crecida impresionante. ¿Cómo la pasaron ustedes en esos momentos si nos puede contar un poco? No salimos aquí, amanecimos nuestra por arriba. O sea que no llegó hasta aquí a la casita. Ahí está la piedrita llegó, después como que el señor le reculaba para allá. ¿Algunas autoridades vinieron a quien de ustedes se acercaron? No, nadie, nadie, solito aquí. Y lo pisotó, nadie lo pisotó. Y en los pies morados nadie le había dado cuenta. A sus 76 años, doña María sobrevive de lo poco que consigue cuando sale a la calle, pues asegura que visita algunos bancos para serle mandados a los guardias y lo poco que logra recaudar también su esposo cuando él recolecta algunos plásticos. Pues él ahí tiene un montón de botes, ahí tiene otros adentro para venderlos y comer. Y yo me voy a rebuscar arriba también. Se le manda a los guardias de los bancos, me da mis fichitas, yo traigo comidita. ¿Esa es su forma de vivir? Sí, me voy a las 6 de la mañana para arriba, a las 12 vengo acá. Que ellos me regalan pistas o los guardias, o los mandados que les hago. Dificultades no hemos pasado porque los ayuda el señor. Que sean miraditas, pero nosotros ahí estamos. ¿Algún momento ha recibido apoyo de alguna institución o algo de parte del gobierno? El gobierno no viene, no vienen bonos para la tercera. Nunca he recibido un bono del presidente, no. Pues mira, ellos vinieron, ya a 3 de la tarde vinieron. Abuelita dice, venimos a llevarla, dice, enseñarle dónde vamos a hacer su casa. Ah, pues yo me voy, me llevan un postrero que ni gente hay. Aquí va a ser su casa, cerca de un colegio de católica. Sí, entonces le digo yo, aquí no me vengo, ni quiera yo. No, ni casas hay para así que me va a dar valor. No, ni casas hay para así que me vengo. Ah, pues otro, como los 3 tías, vino aquí, solo quítame la cera. Es que no volvieron, antes de la portación. ¿En este momento todavía la sigue esperando? La sigo esperando porque no va a caer. Si usted pueda solicitarle algo a la gente de Juticalpa, ¿qué le puede solicitar? A todo, todo el pueblo de Juticalpa. ¿Cómo se siente que sigue en riesgo estando aquí? No, ahí, con el que está arriba, él los ampara de todo, el Señor y el Dios. Esta es la historia que Guayape TV le trae de una pareja de ancianitos que hace más de 4 años está viviendo bajo del puente Chacón. ¡Gracias!